la directora, coordinadora general, este momento del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, como lo conocemos. Alexandra, estamos, sí, ciertamente preocupados porque el señor presidente de la República, en conocimiento de un reporte del Instituto, seguramente usted le confió algunos hechos, algunas hipótesis y algunas certezas de todo debe haber en este ámbito que es complicado de sintonizarlo adecuadamente. Le debe haber confiado un reporte de carácter técnico que la primera reacción de nuestro líder nacional fue instruir, disponer, que unas 2.200 familias que residían en la zona de riesgo de la isla de Muisne, sean prácticamente rescatadas de allí, se podría decir, más bien estas primeras familias, en número de 2.200 familias, han dejado sus viviendas, han dejado prácticamente su lugar de residencia de muchos años, su lugar de trabajo inclusive, y frente al peligro de perderlo todo, obviamente lo que más debemos preservar son sus vidas. Y al tenor del terremoto del 16 de abril, y ojalá nos pueda confiar de ser posible, al tenor, vuelvo y repito, de informes y reportes, más que todo de estudios que ha realizado el Instituto en la última temporalidad, el señor presidente dijo, aquí podría estar ocurriendo alguna circunstancia que podría cegar vidas. Y entonces, él dijo, hay que desocupar la isla. Y Muisne, entiendo que desde el día de ayer, optó con la ayuda de la comunidad, ayuda de algunos sectores del oficialismo, y de la institucionalidad, de la defensa, de la policía, ojalá haya sido así, porque no vemos en las fotografías, por ejemplo, presencia de las Fuerzas Armadas, que habría sido muy útil. Pero yo puedo estar equivocado, apenas me rijo por las fotografías. Usted tendrá la bondad, ingeniera, de darnos una información global de lo que se le dijo al señor presidente de la República, constituía Muisne, en términos de peligros. ¿Y qué hay más sobre lo que ustedes han indagado y han comprobado podría estar ocurriendo en la próxima temporalidad en materia de sismicidad en la zona? Muy buenos días, les saludo con mis oyentes a esta hora de la mañana. Y mil perdones, siete dieciséis minutos. Tenga la bondad, ingeniera Alexandra Alvarado, bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, específicamente en la zona de Muisne, estudios muy al detalle no se han realizado sobre ese tema. Sin embargo, lo que sí sabemos es que al ser una isla, estar expuesta directamente a la parte marina, no tiene niveles altos, digamos, dentro de la isla. O sea, la ocurrencia de un sismo grande que genere un tsunami, no como el que tuvimos ahora el 16 de abril, pero sabemos que históricamente ha habido sismos tsunamigénicos en toda la costa. Hay la posibilidad. Y en ese sector también. Y obviamente ha afectado toda la… bueno, es menos conocido porque los sismos que generaron tsunamis en la del año 58, en 1906, en el año 79, todas estas áreas eran poco pobladas. Entonces, hay menos evidencias de lo que pasó exactamente en esa zona, pero se puede decir que esta isla en particular o la zona de la isla de Muisne podría estar expuesta a que las olas de tsunami lleguen y no haya manera de poder ayudar a la gente a salir. Porque como es tan plana la isla, no hay un lugar alto donde las personas puedan refugiarse. Además, tocaría hacer una infraestructura bastante importante como para poder proveerles a las personas de un puente o alguna manera de poder salir de la costa, ¿no? Entonces, claro, para un manejo de una emergencia y manejos de la zona, sobre todo por el tsunami, es bien complicado y, claro, cada vez que se puebla más, tenemos, bueno, son 2.000 familias, pero es muchísima gente que estaría dentro de, involucrada dentro de la isla. El sacar toda esa gente en minutos es bien complejo, ¿no? Entonces, yo me imagino que ese fue uno de los factores que también contribuyó a tomar esa decisión, ¿no? Aparte, parece que también la isla tiene problemas de servicios, ¿no? No es tan fácil dotarle de servicios a una isla que tiene unas complicaciones de carácter técnico. Tengo eso entendido. Entonces, claro, todas estas áreas bajas que son difíciles de acceso y que no tienen manera de poder llegar a lugares altos para salvaguardar la vida, son complejas de manejar, ¿no? Entonces... ¿Este reporte o esta previsión más bien emana del Ministerio de Ambiente? Parece que sí, me parece que sí. Porque antes se cuantificaba el hectareaje de Muisne en 12.000 hectáreas. Ahora, el mismo ministerio ha calculado una superficie de 92.000 hectáreas. ¿Qué es lo que suma en territorio, digamos, Muisne? Eso yo no sabemos. Nosotros no estamos al tanto en esos datos. Esos efectivamente son datos del Ministerio de Ambiente. Porque son zonas de manglar, por ejemplo. Exactamente. Bueno, de lo que se entiende es que lo que quieren también es recuperar el manglar que está prácticamente desaparecido en la zona. Porque obviamente se construyeron casas y ya prácticamente no hay manglar. Entonces, me imagino que todas esas áreas posibles y tal vez también están incluyendo parte de la zona continental, no le podría decir con precisión, que se incluyeron en estas áreas, ¿no? Entonces, eso es un trabajo del Ministerio del Ambiente y de lo que tengo entendido es del Ministerio del Ambiente el que ha dado el informe sobre este tema. Pero ustedes han colocado, en cambio, hacia el mar, hacia el océano, esta tecnología suficientemente importante como para que se den cuenta que hay abajo de Muisne. ¿Qué está ocurriendo abajo de Muisne? Bueno, no exactamente abajo de Muisne, ¿no? Lo que sabemos es que la zona, bueno, como hace una isla, tiene una gran cantidad de arena en la parte superficial, lo que hace también un poco complicado el manejo de construcciones importantes, o sea, porque hay que llegar a la roca para que esa arena que se ha visto que tiene problemas de licuación no afecte en edificaciones grandes ni pequeñas tampoco, pero específicamente en Muisne no, porque lo que se tiene, los equipos que se han podido instalar o que se instalaron es una especie de sismógrafos que son submarinos, que no se instalan necesariamente en ese sector, sino mucho más costa afuera para que puedan captar mejor la silla. ¿A cuántos kilómetros? Depende de lo que se quiera observar. Generalmente están en las zonas cercanas a la fosa, es decir, donde comienza el proceso de subducción, que son las áreas que no conocemos correctamente. Es la zona más peligrosa. Es la zona más peligrosa, donde tenemos un poco más de… que necesitamos ver qué es lo que está pasando en ese sector. ¿A cuántos kilómetros está el epicentro, epicentro de Muisne? Con respecto a Muisne, de lo que recuerdo, me parece que está como a unos 40 kilómetros más o menos. Cercanísimo. Está bien cerca, sí, está bien cerca. Entonces, ahí comenzó la ruptura, digamos, pero se expandió la ruptura por toda la zona. Es como cuando se parte un papel, usted sigue la ruptura por todo el largo. Entonces, es un área de ruptura. Llegamos a 500 kilómetros o más, ¿no? Sí, más o menos. O sea, en el área total de ruptura, sí, ¿no? Pero la longitudinal a lo largo de la costa estamos alrededor de los 140 kilómetros, ¿no? 140 es bastante. Sí, es bastante. Por eso es la magnitud. Claro. O sea, lo que hay que entender es que la relación del área de ruptura total es proporcional a la magnitud. Entonces, porque es una función directa, digamos, de lo uno y lo otro. La magnitud es equivalente a cuánto, cuánta energía se liberó y equivale a toda el área que estamos observando, ¿no? ¿Cuál es el estado del proceso de subducción? Conocemos que, por ejemplo, cada determinado número de años que no recuerdo, apenas se mueve esta capa que viene desde el océano un centímetro. Sí, o sea, lo que… Que provoca tanto… Sí, porque… Es lo que la mente humana no puede… No es fácil de comprender. Entonces, lo que tenemos son tasas promedios de velocidad. Es decir, para la zona de subducción nuestra tenemos alrededor de, bueno, 60 milímetros por año de movimiento continuo, digamos. Es que consideramos que la placa se mueve continuamente 60 milímetros por año. Pero es la tasa media, digamos, el promedio de velocidad. Ahora, lo que sucede es que cuando las dos placas, cuando están en contacto, es decir, la una quiere meterse bajo la otra, este proceso no es tan simple porque lo que estamos trayendo en la placa de Nazca es también… Es una superficie muy rugosa, ¿no? Contiene la cordillera de Carnegie, contiene un montón de… Hay una cordillera submarina. Claro, está la cordillera de Carnegie que también está entrando… ¿De dónde viene esta cordillera? Esta cordillera de Carnegie viene desde Galápagos. O sea, se formó en lo que se llama el punto caliente de Galápagos. También parte, y bueno, muchísimos millones de años antes, también se formó en la zona que se conoce de Dorsal. Entonces, es un conjunto de rocas que se quedaron sobre la placa de Nazca, ¿no? Entonces, toda esa cordillera también está entrando en subducción y aparte, obviamente, por todo lado, esta placa de corteza oceánica contiene otras imperfecciones, digamos, contiene fracturas, contiene volcanes submarinos, etcétera, etcétera, que se formaron cuando la placa se formó. Lo cual le transforma en un escenario súper misterioso. Exactamente, y entonces, el momento que entra en subducción, todas esas… no son cosas pequeñas, estamos hablando de elevaciones de mil, dos mil, tres mil metros, entonces, son cosas bien grandes que están tratando de meterse debajo. El contacto entre las dos placas es muy rugoso, muy rugoso, o sea, no es algo simple de meter uno debajo del otro. Pero al nivel de las fuerzas que estamos viendo que tiene la Tierra, claro, lo logra hacer, pero va a durar millones de años en hacer que todo ese proceso ocurra. Entonces, claro, en la zona de rugosidad, lo que tenemos es unas altas presiones y el momento en que las fuerzas que impulsan las placas del movimiento se vencen, se vence la rugosidad, la fuerza de rozamiento que hay entre las dos placas y se rompe y se produce un sismo. Entonces, hay zonas donde estos procesos, por las características mismo del plano de subducción, que se conoce poco también porque como está muy… está debajo de todas las paquetes de rocas… Hay un plano, entonces. Claro, es un plano, ¿no es cierto? Es que la placa entra por debajo y se produce… es un plano, es el plano de la placa nazca y que va rozando la placa indicana por debajo, ¿no? Entonces, es un contacto, una superficie, no es una línea, digamos, una superficie. Entonces, este plano, en algunos lugares, no sabemos con qué condiciones todavía, y esa es gran parte de la investigación, puede ser que contengan más fluidos, la cantidad de sedimentos, las temperaturas, etcétera, hace que este plano se pueda mover más fácilmente y la posibilidad de generar sismos muy grandes es menor, pero todavía pueden ser capaces de generar sismos de 6, de 7 grados. Algo similar, este tipo de fenómeno ocurre, digamos, desde Puerto López para el sur, hasta casi… hasta casi Lima, ¿no? Que donde los valores de este rozamiento, de esta zona que está tan trabada, son bajos, digamos, ¿no? Este momento, esa ruptura está como trabada. Más bien, no tan trabada, más bien esa zona es la que está menos trabada. Es una zona que… ¿Dónde tienen la más conflictiva? La zona conflictiva, lastimosamente, está más al norte, es decir… En Esmeraldas. En Esmeraldas, ¿no? Entonces, ya, bueno, sabíamos que desde Cabo Pasado hasta el norte de Esmeraldas, incluido Colombia, la parte sur de Colombia, es una zona donde las dos placas están bien trabadas, en donde no se puede mover muy fácilmente y, claro, para que puedan moverse, se van a mover únicamente cuando se vence esta fuerza de contacto que tiene que permitir la ruptura, pero además va a moverse únicamente con sismos bien grandes. ¿Por qué? Porque la energía que se necesita es esa. Entonces, ahora hemos roto un pedazo, tampoco es tan fácil… Un filo. Un segmento de esta superficie y todavía tenemos un segmento al norte, es decir, de Punta Galera para el norte, que todavía muestra que está bien trabada y sabemos que no se ha movido. Entonces, ¿qué es la lógica en esto? Es que esta zona es el próximo candidato futuro, no sabemos cuánto, un año, dos años, diez años, quince años, que se puede romper en el futuro. Es decir, es la zona, la que esperamos, así como espera Chile, es un sismo importante. En nuestro caso estamos esperando ahí otro sismo que podría ser de magnitudes considerables, ¿no es cierto? Porque históricamente ya ha habido, o sea, ahí tuvimos el año 1958, el año de 1979… ¿Cuánto…? En el 58 la magnitud fue un 7.8, por lo menos, aproximadamente, porque bueno… ¿Cerca de 8? 7.8. Y en el caso del 79 fue un 8.1, o sea, fue bien grande. O sea, pero también similar al último nuestro. Claro, son similares en cuanto a magnitudes, y en 1906 lo que ocurrió es que se rompió desde Cabo Pasado, es decir, desde donde terminó ahora la ruptura, hasta Cabo de Buenaventura en Colombia. O sea, fue una ruptura gigantesca que como 500 kilómetros de longitud de ruptura, y tuvo esa magnitud de 8.8. Estamos hablando como el sismo de… 8.8. 8.8. ¿Esto en el año? 8.8 en Chile. Este fue, el sismo del Ecuador fue en 1906. Ya, ya. Entonces, ese es un sismo de magnitud bien importante, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora aparentemente tenemos la probabilidad de que se nos rompa la parte norte. El problema de esto es que no sabemos si es que puede romperse en dos segmentos, como 58.79, o tal vez puede romperse todo el segmento, ¿sí? Entonces, eso da otra magnitud. Entonces, históricamente no tenemos más relación que solamente el sismo de 1906, el 42, el 58 y el 79. Antes no había registros de esta información, no se tiene información sobre eso. Entonces, claro, es… Pero puede sobrepasar, digamos… Podríamos tener sismos superiores a 7.5 en esa zona, ¿no es cierto? Lo cual es bien crítico, ¿no? Y como le digo, es el candidato futuro, son los candidatos más probables a romperse y generar sismos de este orden de magnitud. La ciudad de Egipto tiene un paralelismo geográfico con Esmeraldas, fundamentalmente, y más con Manaví, quiero entender, más con Manaví, nos podemos fijar en un plano convencional. Este, ¿qué impacto tendría en Quito, en construcciones, en áreas de características cada una distintas a las otras? La mano de ingenieros, arquitectos, constructores, estaría en juego. Es decir, ¿cuáles serían las implicaciones que podríamos tener en un… Dios no permita, en un 8 y algo más, 8, 8, 5? Bueno… Si el impacto, digamos, si la ruptura fuera de una. De una sola vez, claro. En este caso, lo que sabemos, en el 1906 hubo daño, sobre todo en esa época, pues, en las iglesias, en las construcciones de este estilo grandes que tuvieron problemas ya en las cúpulas y ese estilo. Entonces, seguramente, las características de los daños en Quito serán bastante asociadas a mampostería, problemas con… las casas que no están bien construidas se van a dañar, ¿no es cierto? Pero, claro, el impacto… ¿Qué sugeriría el Instituto reforzar en el centro histórico? Bueno, aparentemente se han hecho algunos reforzamientos, ¿no? A raíz del sismo del 87, que fue bien importante para los efectos que causó en la ciudad, se hicieron algunos reforzamientos. Sin embargo, claro, ahora no solamente es el tema del centro histórico, ¿no? Le hago referencia a la parte del centro histórico porque en esa época era lo más relevante, digamos, ¿no es cierto? Pero a nivel de la ciudad sí sería importante el trabajar sobre los impactos que… o la simulación de lo que podría ocurrir, ¿no es cierto? Ahora, para eso se requiere un trabajo más en detalle, en ver las construcciones, ver cómo reaccionan los edificios. Sabemos, por ejemplo, que los edificios con… en el caso nuestro, ¿no?, del edificio que tenemos nosotros, tuvo una deformación, digamos, asociada a este sismo, digamos, y que tardó muchísimos días en recuperar su forma, digamos, en términos generales. Ustedes están en la floresta. Claro. Entonces, sí, las implicaciones serían importantes, pero, claro, lo que más preocupa en el caso de Quito no es el sismo de subducción, digamos, del sismo de subducción, obviamente va a generar un impacto, va a causar daños y todo. Más lo que preocupa es el sismo que se podría producir bajo Quito. Ese sí es más preocupante porque estaríamos justamente en la zona… ¿Y por qué bajo Quito? Porque tenemos otra falla. ¿Cómo allá? Tenemos una falla grande que va a más o menos unos 60 kilómetros, está segmentada, no es una sola… no es solo un plano que funciona, sino pedazos, 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 que tenemos en el… Venga, en la zona del micrófono. …de Quito, ¿no? Entonces, el problema es que el momento en que ocurre un sismo bajo la ciudad, toda la energía que se produce durante el sismo va a afectar directamente a la ciudad, va a afectar a la parte urbana de Quito. Entonces, claro, eso, la energía que se libera dependiendo de la magnitud va a ser muy importante, o sea, la posibilidad de los sismos en Quito, lo más probable, digamos, que podemos tener, son magnitudes alrededor de 6, 6 es un poco más, 6.5, dependiendo qué zona se vaya a romper. Si se llegara a romper toda la zona de segmento de la falla de Quito, tendríamos alrededor de 7, ¿no es cierto? Lo cual, en términos ya geológicos y dinámicos de las estructuras de fallas, es menos probable, no se descarta, obviamente, pero es menos probable. Entonces, ¿qué es lo más probable? Es tener sismos de alrededor de 6.5 y algo que puedan romperse debajo de la ciudad de Quito. Entonces, ese sí es un problema más complicado, mucho más complejo. ¿No cree usted que institucionalmente, comenzando por el señor alcalde, estamos adoptando un comportamiento negligente? No solamente es de ahora, ¿no es cierto? O sea, esto ya les hemos avisado a todos los alcaldes, o sea, todos más o menos en su grado, en su nivel de lo que se ha podido hablar, se les ha comentado este tipo de problemas. ¿El peligro lo asimiló mejor Roque o Paco Moncayo o el actual alcalde? ¿Complicado? Sobre el tema de sismos, prácticamente casi muy poco se ha hecho. En realidad, lo que se hizo más bien es sobre el tema de erupciones volcánicas, y obviamente porque ya el proceso de erupción estaba en marcha, ¿no es cierto? Entonces, ya es obvio que hay que hacer algo. Pero, y a pesar de eso, también muchos problemas no se resolvieron, ¿no es cierto? Pero el problema sobre sismos es poco lo que se ha hecho. Entonces, estamos tratando de motivar y de hacer que estos procesos se den, ¿no? Pero usted sabe que mientras no ocurra el sismo, no se hace nada, ¿no es cierto? Así somos. Es ahora también el problema que tenemos, ¿no es cierto? Estamos viendo que vamos a seguir teniendo réplicas. No estamos habituados a este tipo de fenómenos, ¿no es cierto? Y claro, se paraliza toda nuestra vida por esto. Deberíamos, si tuviéramos una preparación, estaríamos muchísimo mejor, menos estresados con estos sismos, que lo que es esta hora, ¿no? Y es un estrés a nivel general. Claro. Aprendido en el sector oriente del planeta, los pueblos asiáticos, especialmente, ¿no? Sí, sobre todo Japón, ¿no es cierto? Porque es una zona… Es una escuela de… Japón es una escuela… Por supuesto que sí. …de enseñanza o de una virtuosidad poblacional impresionante para este tipo de eventos. Sí, o sea, hay que comparar en el sentido de que, por un lado, afortunadamente tienen sismos a cada momento y eso les ha permitido prepararse, afortunadamente, en ese aspecto no, porque no, obviamente no es una fortuna tener sismos. Pero al poder tener secuencias de eventos, casi todo el tiempo está temblando. Casi todo momento tienen un sismo de seis, un sismo de cinco, entonces la población sabe lo que pasa. Y eso les ha permitido que ya, pues desde miles de años atrás, ellos comiencen a prepararse y sepan lo que hay que hacer. Y a pesar de eso todavía hay falencias, a pesar de eso hay problemas, ¿no es cierto? Vemos lo que pasó en el 2011, que fue crítico, ¿no? Para un país que se supone que tiene esa preparación. Entonces, claro, el hecho de que no tengamos sismos frecuentes hace que la gente se olvide, porque es más como ese tipo de memoria selectiva, ¿no es cierto? De decir, bueno, sí, bueno, ya, me olvido de esto, ¿no? Porque no quiero saber de esto, porque el miedo mismo me hace olvidarme. Pero claro, es una realidad que debemos enfrentarla, ¿no? Y que lastimosamente este tipo de fenómenos como ahora nos ponen contra esa realidad compleja de tener que estar pendientes de que ya mismo va a temblar y que voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de problemas son los que son importantes ahora prepararnos, ¿no es cierto? Porque tenemos que disminuir nuestro nivel de miedo. Tenemos que ver, el miedo se disminuye cuando tenemos unas ciertas seguridades, ¿no es cierto? Entonces, podemos confiar en ciertas cosas. Y esas cosas que podemos confiar son las cosas que nosotros debemos aplicar o construir para que sean evidentemente factores que nos permitan agarrarnos de eso y disminuir nuestra capacidad de miedo, ¿no? Ellos han entendido que el miedo es cuantificable. En términos económicos. Obviamente, obviamente. Y por eso preparan a sus nuevas generaciones frente a estos, a veces, desastres terribles. Por supuesto, o sea, no podemos negar que a pesar de todo este tema de preparación, los desastres a veces son incontrolables. Y a veces es muy complejo el que poder manejar estos desastres, ¿no? ¿Qué quieren que haga, podría decirnos el señor doctor Rodas, nuestro alcalde? ¿Qué puedo adelantar y no hacerme el gringo? Porque el problema es que él es gringo, ¿no? Pero por su aspecto. Pero yo le digo, no convendría que estemos a la expectativa de cuándo ocurre el fenómeno que usted con absoluta seguridad nos está. Así ustedes sean enemigos de los vaticinios y pronósticos y los pueblos también tenemos que serlo. Sí, fijarnos en las señales y en las amenazas, pero desde un lado de saber protegernos, para ponerlo de esa manera. Entonces, las escuelas, los kinder, los colegios, las universidades. Aquí hay una juventud desocupada increíblemente grande que podría ser una especie de pelotón de una reinstalación de la urbe y de una suma de esfuerzos para en todos los barrios capitalinos, en todos los vecindarios de nuestra ciudad, por lo menos tener una estructura organizacional para un momento delicadísimo en donde nuestros muchachos que han sido prohibidos de ingresar a la universidad por el señor Ramírez, dicen así las malas lenguas en la política nacional, les tienen allí en una actitud prácticamente, como dicen nuestros padres, sin hacer nada. Yo digo, por ahí la municipalidad, conjuntamente con las universidades, los planteles educativos que podrían convocar a una especie de conscripción cívica para arreglar la ciudad y prepararla, por lo menos a que sepamos como seres humanos, defender nuestras vidas y las vidas de nuestros pequeños. Pero no hay una campaña, no hay nada de eso y los colegios de profesionales, los constructores siguen construyendo, imagínense en una ciudad sumida en este peligro, en un escenario tan complicado como Quito, el 70% de las construcciones son al ojo. Sí, efectivamente, o sea, esa es una de las grandes preocupaciones y esto en realidad es un plan de trabajo, un plan que involucra muchas cosas, un plan que involucra un análisis de las estructuras, a ver qué características tiene. Bueno, nosotros estamos ya haciendo, hemos hecho una evaluación primaria de algunos tipos estructurales, para ver qué características tienen, pero obviamente esto requiere mucho más trabajo, se necesita saber cómo ya desde el punto de vista científico y técnico, cómo funciona en general toda la ciudad. Pero aparte de eso, son planes de carácter social y de carácter de integración de la ciudadanía, porque esto no es un problema solamente de las autoridades, es un problema de todos, es un problema de ciudadanos, de un problema de los habitantes que estamos en Quito. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos participar en estos procesos, no solamente, bueno, una idea de lo que usted propone, pero no es una cuestión de que cogemos un grupo y solo ellos saben hacer la cosa, no, es un compromiso de todos. Desde el principio de que el momento que yo quiero construir algo, debo tomar en consideración estos problemas. ¿Por qué? Porque como usted bien dice, como el 70% de las construcciones de Quito son informales, ¿qué implica eso? Que las construcciones se hicieron sin ninguna norma, a pesar de que ya existen las normas. O sea, hay una norma de construcción y desde ya hace algunos años, pero es muy poco lo que se hace para que esa norma se aplique. Por un lado, que a nivel municipal no ha habido nunca una oficina que tenga la fuerza suficiente para hacer ese control, no ha habido, no existe y tampoco lo que está pensando siempre. No, hay ha habido corrupción más bien. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, vienen todas estas intereses a nivel de las construcciones, ¿no? De los constructores que obviamente quieren tener menos, bajar los precios, etcétera. Exactamente. El costo de la construcción. Entonces, comienza desde el que hace su casa, después desde la zona donde habitamos para poder formar grupos de ayuda, de cooperación. O sea, hay experiencias a nivel mundial bien interesantes en este tema, ¿no es cierto? Hay unos programas, por ejemplo, ahora vimos unos reportajes recientes en Estambul. ¿Qué es lo que hacen en Estambul? Estambul es una zona también amenazada con una mega falla que pasa al lado. Es una estructura gigantesca, es un límite de placas prácticamente. Es una falla que se mueve, que se ha movido durante todos estos años, varias veces, ¿no? Y es una de las zonas que falta por moverse, el área de Estambul. Entonces, ¿qué se está preparando? Es que brigadas ciudadanas, en donde hay gente que está entrenándose en rescate. Eso ya es solamente para el caso de la emergencia. Estamos hablando del caso de la emergencia. Entonces, tienen sus propias personas que les entrenan los bomberos. Tienen un sitio donde tienen todos los instrumentos que podrían necesitar para rescate, palas, todo lo que usted quiera, radios incluso para... Ok. Y es algo que nosotros ya hemos comentado con algunos, dentro de los diferentes municipios que han pasado, administraciones, con algunos de los que estaban encargados de riesgo, es que el problema que cuando hay un terremoto no puede movilizarse. No puede haber una emergencia, un desarrollo, una emergencia centralizada. Debe estar distribuida y lo hemos visto ahora también en el terremoto de Pedernales. Es decir, la gente que estaba ahí cerca es la gente que ayudó a sacar a las personas, ¿no es cierto? Pero claro, entonces, este tipo de emergencias hay que descentralizar el proceso de atención, de auxilio a zonas donde obviamente gente que pueda ayudar. Pero entonces eso implica que tengan que tener herramientas, que puedan saber qué hacer en el caso de una emergencia de este estilo. Y lo otro también son las asociaciones barriales que se crearon, por ejemplo, en el caso de Quito fue bien interesante el proceso que se dio también en las administraciones de, me parece que fue Paco Moncayo, y luego también un poco siguieron la administración de... ¿Baliejo? No, no, sí, fue, me parece que fue la administración de Paco Moncayo, que se dieron organizaciones barriales para la seguridad barrial, es decir, el barrio seguro o algo así que había, no sé si se acuerdan. Entonces ya habían unas estructuras sociales en las que la gente conocía al vecino, al otro vecino, sabía cuántas personas vivían ahí y todo lo que se necesitaba para la emergencia, para los robos y ese tipo. Pero esa estructura social, esa red social era bien interesante porque a partir de esa red social que se creó por la necesidad de la delincuencia, digamos, de protegerse, puede servir también para estos casos de emergencia. ¿Por qué? Porque las personas, los vecinos saben que en la casa de al lado vive una persona de la tercera edad que no puede moverse, vive una persona inválida, viven cinco personas y no aparecen más que dos, entonces ¿dónde están las otras? Y se dan los procesos de búsqueda en... Eso hablando de la emergencia, ¿no es cierto? Proveído institucionalmente, han proveído de un mapa de riesgos para la construcción, es decir, por donde pasa la falla de Quito, las cosas tienen que ser mucho más exigentes para ponerlo de esa manera. O cualquier edificación, especialmente de pisos altos, altos, que están comenzando a aparecer en zonas muy delicadas. Yo tengo una idea de por dónde va la falla, inclusive hay una parte en donde, por decir algo, de la González Suárez para abajo, sigue la falla, aunque persevera también en el lado longitudinal. No, 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 ese es uno de los paradigmas que se han dado sobre la falla, en realidad la falla no es que pasa por la González Suárez, el plano de falla está bajo la ciudad, todo bajo la ciudad. Y sale, y sale... No, 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 no sale en ese sector, sino... Indiciar a la González Suárez como la zona más débil. No, claro, pero no, la estructura esta es una... no se ve el plano de falla, ¿por qué? Porque lo que hace esta falla es levantar la ciudad sobre el Valle de los Chillos y Tumbaco, y también Guayabamba, y lo que al momento de generar levantamiento, el frente de la falla se genera una serie de deslizamientos. Entonces, la estructura, lo que si es que acaso algún momento se podría ver y saldría en superficie la falla, estaría saliendo más al frente, hacia el este de todas las colinas que bordean Quito. Es decir, en los sectores, si vamos desde el sur, a la altura de... todos esos barrios nuevos que se dan al pie de la colina de Puengasí, todos los barrios que están a la altura de la colina de Ilumbicí, es decir, San Patricio, Cumbaya, todo ese sector de allá, por ahí estaría saliendo el plano de falla. El sector de Nayón, el sector de Llano Grande, Llano Chico, todas esas son zonas que también están afectadas, que se cree que no están afectadas, pero sí están afectadas. Y se ha visto que tienen deformación reciente, es decir, que son las zonas donde la falla está moviéndose para esos sectores, digamos. O sea, pero el plano desde ahí hacia Quito está todo por debajo. O sea, Quito, si se mueve la falla, el foco estaría bajo la ciudad y, claro, la energía se expande para todos lados. En la zona de La González Suárez puede haber efectos de sitio que se llaman, es decir, porque como son zonas altas, zonas en colinas, puede haber una resonancia de las ondas y producir más daños, ¿no es cierto? Eso es una, todavía no se ha probado. Y todavía es una hipótesis. Hay que trabajar, ese es otro de los detalles que hay que ver. Y que estamos comenzando a trabajar, es decir, ver qué zonas de la ciudad son más, tienen este efecto de sitio que es bien importante, es decir, donde amplifica la onda y podría haber más daños, o amplifica la onda en ciertos valores que pueden coincidir con cierto tipo de construcciones y esas pueden ser. Pero esto depende de las exigencias que tienen que prevalecer a través de una ordenanza, pero muy radical. Exactamente. Que solamente el premiso o la autorización de construcción puede salir o puede emitir el cabildo el instante en que este emprendedor, digamos, o este constructor, sea privado o sea público, le llene adecuadamente las necesidades, no hay un mapa de riesgos para la construcción. Si las hay están hechas un poco al ojo, a eso me refiero yo. Sí, todavía no hay un detalle para la zona en la que diga en tal sector las normas le exige a usted construir de este estilo. Sí, o sea, técnicamente ahora en la construcción se puede hacer lo que sea. O sea, tenemos el tremendo túnel que hizo, se hizo debajo de la mancha. Es una obra de ingeniería importantísima con problemas y complicaciones graves porque tenían que cruzar una zona de roca sumamente dura, con filtraciones, etcétera. Se hizo. Se hizo. Ahí está hecho. Entonces, no es que no se puede construir. Lo que usted ha visto, seguramente, lo ha visto usted en la paralela que va, que está construyendo ya el municipio. Ah, la, sobre las… ¿Quién autorizó la factibilidad técnica de esa maravillosa obra estéticamente fantástica que va a repercutir incluso en nuestra ciudad, para los turistas y todo lo demás? ¿Pero cuán comprobado está la parte que los chinos vengan, construyan y aquí están los planos y fue tan rápido, no hubo ningún tipo de objeción? No sabemos nada de eso. O sea, no hemos sido consultados sobre ese tema específico para ver la amenaza que podría… ¿Usted debería preparar una respuesta, tal vez? ¿O eso es onerosísimo? No, pero, claro, se podría sugerir que sería importante revisar los estudios con los que se va a construir esa obra, ¿no es cierto? O sea, si es una obra de tanto, tanta envergadura con una inversión tan alta, deberíamos también tener la noción de que es importante ver bajo qué criterios técnicos se están haciendo, ¿no? Considerando que está en una zona crítica también, ¿no es cierto? O sea, no es que es en cualquier lugar que se está haciendo a nivel de las estructuras que sabemos son complicadas, el tipo de suelo, todo el material que hay y no es fácil de trabajar. Entonces, creo que sí sería importante el que haya esa posibilidad de ver los estudios que se hicieron justamente para evaluar si están cumpliendo con las normas básicas o mínimas. Esa es una primera negligencia que yo destaco y realmente a nombre de la ciudadanía me molesta, porque ¿cómo no va a estar eso en consideración de la institución que tiene que ver con la instrucción, la educación y especialmente la parte técnica, la factibilidad técnica, la factibilidad técnica de seguridad que tiene que demandar una obra de desenvergadura o las características que tiene? Entonces, si vale la pena una concienciación mayor de parte de los concejales sobre este tema. Ha llegado la hora, señores concejales. No pueden esperar que venga otra administración para pedirle lo mismo. Sí, hay que trabajar mucho, ¿no? Y como le digo, es un plan de trabajo que hay que hacer sobre varios temas de todos los aspectos que cubre toda la amenaza sísmica, ¿no? Entonces, hay que trabajar sobre eso y con decisión política sobre todo, ¿no? Es un proceso de decisión política y obviamente también un proceso de concienciación ciudadana, ¿no? Como ciudadanos formamos parte de esta ciudad, debemos, tenemos, nosotros construimos finalmente la ciudad y tenemos unas responsabilidades que debemos adaptarlas y usarlas, ¿no? O sea, son nuestra responsabilidad. Ingeniera, cuánto le agradezco y la ciudadanía también le expresa su agradecimiento. Nos ha orientado a cabalidad. Nos quedamos, sí, un poco preocupados, pero ya con una constante manifestación de colaborar, de construir donde haya que construir, donde haya que construir y de la manera como la técnica demande y los controles que funcionen, pero no para rescatar, digamos, premios por fastidiar a los constructores. Entonces, no se trata de eso, el señor alcalde tiene que instruir a su organización de otra manera, pero Quito necesita de este, digamos, de esta vinculación con la técnica y con la seguridad, porque es una ciudad bastante delicada. Así es que el pedido queda descrito, no hay necesidad de, y no tenemos tampoco las posibilidades técnicas de sugerir nada más que lo que hemos hecho con el gran trabajo del Instituto Geofísico, que podría darnos mucho más, pero se necesita una contribución no económica, esencialmente, sino de que sea el instituto tomado en cuenta en el diseño y seguridad de la urbe. Eso es lo que más le pedimos al actual municipio y al señor alcalde Rodas. Bueno, volvemos en brevísimos instantes con noticias e interpretaciones y análisis muy importantes sobre algunos temas que tenemos este momento en nuestra agenda. Por ejemplo, Elsa de Mena y Jorge Rodríguez se referirán a la denuncia del diario El Universo que la compañía china de nombre Water Electric Corporation y la compañía brasileña constructora OAS han realizado una evasión tributaria muy grande, muy significativa. Pero también la lista de noventa y pico de empresas que dicen que han evadido o que tienen plata colocada en paraísos fiscales. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, así como también el tema de los directivos del IES. Aquí estarán Fernando Cordero, Ramiro González, Víctor Hugo Villacrés, Joaquín Viteri, Manuel Vivanco, Carlos Aguinaga y Roberto Aguinaga. Estos dos caballeros porque fueron los que monitorearon el tema de los trabajos o de los contratos que autorizó el IES y los diferentes directores que acabo de mencionar autorizaron a efectos de contratar obras, acciones, práctica médica, lugares en donde los afiliados han tenido que acudir por falta de infraestructura hospitalaria de propiedad del IES. Son temas muy interesantes, manténgase en nuestra atención.